Coreanos, saludos a los rubianos. Hoy toca repartir con nuestra katana el Tiger Blade para Playstation VR 2. Espadazos a ritmo de Hip Hop Tiger Blade nos pone en la piel de un asesino maestro de la katana, de una puntería fuera de serie y además habilidosa con su ancho. Nuestro objetivo es recuperar un cachorro de tigre antes de que caiga en mano en mano. Así que, al saltar a las calles de esta neocorea, no queda otra que eliminar a todo lo que se mueva por el camino. A espadazos nos abrimos paso por el nivel rompiendo obstáculos para avanzar automáticamente hasta el siguiente punto del nivel en una abrir y cerrar de ojos. Es entonces cuando un enemigo enmascarado y espada en mano aparece frente a nosotros, por lo que toca aplicar reflejos, descendernos y o atacar. La parte más mecanizada de Tiger Blade es cuando vemos que los rivales con armas blancas solo pueden eliminarse con la katana, mientras que los portadores de pistolas, ametralladoras y demás lindezas con bala caen únicamente con la pistola. Además, estos se diferencian por colores, siendo muy fácil de ver cuáles son las debilidades de cada enemigo, ya que suelen aparecer por grupos combinados. Mientras estamos en pleno choque de armas blancas, unos tipos de rojo nos disparan desde el fondo, por lo que debemos alternar entre armas y objetivos a los que atacar. Por suerte, ambos instrumentos son compatibles, ya que la hoja de la katana es lo suficientemente fuerte como para detener balas, haciendo que su dinámica jugabilidad se convierta en algo rítmico. Y no, no podemos disparar y utilizar la katana al mismo tiempo, ya que ambas comparten mano, lo que sí podemos emplear mientras tanto es un gancho para recoger objetos amarillos del nivel y emplearlos como escudo hasta que se rompa. Y si no tenemos protección, toca moverse sin parar físicamente para evitar balazos. El juego no tiene movimiento libre con el stick, vamos sobre raíles. Un título muy gestual que requiere la máxima concentración por nuestra parte. La experiencia que tenemos es fantástica, pero es cierto que podría dar mucho más de fin. Los tipos de enemigos son demasiado escazos y al final se diferencian entre ellos mayormente por la resistencia que ofrecen. Y es al brillar su desarrollo con varias secciones que, siendo lo mismo, cambian la percepción jugable, cuando nos damos cuenta de lo que podría llegar a ofrecer con más trabajo y dedicación. Como cuando sobre un tren en marcha peleamos y esquivamos, cualvinsaber, diferentes obstáculos del nivel. O como cuando somos hablando de un francotirador y tenemos que avanzar lo más rápido posible hasta una zona segura antes de que nos clave su bala en el entresejo. Y aunque técnicamente no estemos frente a ninguna proeza técnica, su acertado estilo visual que juega con líneas cinéticas y onomatopeya sabe cumplir con creces. En pleno fragor de la batalla nos olvidamos de sus modelos básicos y texturas de baja resolución, porque la fluidez de todos y las necesidades de desfogarnos en los rivales es lo que importa. El tracking se comporta estupendamente bien y los duelos de espada, sin ser lo más exigente en cuanto a precisión, saben que no lo necesitan resultando más que efectivos. Volver por unos horas a una época donde lo importante era la jugabilidad sencilla y directa, en busca de perfeccionar nuestra habilidad nos ha sentado de maravilla. Tiger Blade es precisamente eso y combina estupendamente el uso de varias armas para ganar, una personalidad que todavía se marca más gracias a un aspecto visual y sonoro muy atractivo. Si echas en falta salida a los recreativos en busca de emociones fuertes y directas, aquí las puedes encontrar. Eso sí, prepárate a sudar de lo lindo. Tiger Blade cuenta con subtítulos de español y voces en coreano. En definitiva, voy al juego. En lo positivo destacamos su jugabilidad simple y directa, el ritmo frenético pensado para que queramos repetir y mejorar y la música hip hop que acompaña a desfabular. Y por la parte negativa, al menos positiva, técnicamente está justito, necesita de más momentos brillantes y si no te van los juegos de arcade, se quedará parco incontenido. Recuerda, tienes este análisis más extenso y detallado en la web de realovirtual.com donde puedes dejarme tu comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya. Katana, Rap, Pistola, Cyberpunk, este juego lo tiene todo para molar. Y hablando de molar, sí, lo adivinaron. Molarán, si se suscriben al canal, nos dan un like, si activen la campanita de notificaciones o si nos rematan con un comentario. Lo del Patreon vamos a dejarlo que ya es Navidad y seguro que tienen muchos otros gastos. Un saludo a los Robiano y que la realidad os venga.